Saludos amigos, bienvenidos a Cocinando en Casa con Ferro, no se rientan los que les voy hoy a enseñar a cocinar, no se lo imaginan, puro sabor, vamos a empezar. Hola, hoy vamos a hacer un arroz con leche exquisito al estilo Ferro, esto es muy sencillo, usamos el arroz que vamos a usar, un arroz de bonito, arroz valenciano, estilo valenciano, y yo lo hago con leche evaporada, leche condensada, azúcar a gusto, una pizquita de sal, canela en rama, anillo estrellado, dos plasquitas de limón verde, un poquito de vainilla y al final, después que está hecho, canela en polvo para adornar. Vamos a ver como nos queda, ojalá que les guste, es algo de lo que les gusta a todos mis amigos y familiares. ¡Nos vemos! Bueno, vamos a empezar a calentar el sartén para hacer el arroz con leche. Lo primero que vamos a proceder a echar las cascaritas de limón. El anillo estrellado. Un chorrito de vainilla. La canela en rama. Esperamos que hierva y que se haga un cocimiento. Lo tapamos. La canela en rama. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué les pareció? ¿Me gustó mi sazón? Quiero ver sus comentarios y sugerencias. Póngame un like y suscríbase en mi canal para que no se pierdan el próximo video. Nos vemos pronto. Chau.